Bien, estamos en el Instituto Alcano, clases por internet, en el cual vamos a hacer un abrecaminos. Cortamos el melón en dos. Una parte la ofrendamos, o sea que cortamos pedacitos de melón y lo podemos comer nosotros o lo metemos en el altar. Lo dejamos frente a la imagen en el altar, frente a nuestra imagen. Esta parte va a ser para ritual. Nuestra vela preparada de abrecaminos que estuvimos haciendo hoy, va a ir adentro del melón. Se empuja. Ahora vamos a poner las monedas ritualizadas. Vamos a repetir, este trabajo lo puedo usar para todas las entidades, no solo los arcángeles, sino la Virgen de Guadalupe, las vírgenes en general, la Santa Muerte, San Cipriano, San Budas. ¿Ok? Bien. Música 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 Música